Buenos estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 6 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión, desarrollaremos los métodos y diseños de la investigación. En primer lugar, debemos cuestionarnos, ¿por qué es importante seleccionar un adecuado diseño de la investigación? Cuando uno va a desarrollar su investigación, va a necesitar un plan o estrategia para poder lograr, por ejemplo, comprobar las hipótesis. Entonces, el diseño de la investigación viene a ser ello, diseñar nuestra estrategia, ¿cómo vamos a llegar a contrastar la hipótesis que hemos planteado? Y el diseño forma parte de la metodología de la investigación. Entonces, ¿qué es un método? Un método es el camino o la vía de acceso para llegar a un fin. Se compone básicamente de dos términos que vienen del latín, meta que expresa dirección y o2 que significa camino. Por lo tanto, podemos decir que el método es el camino para llegar a un fin. Dentro de la investigación existen diferentes métodos para poder desarrollar. Una clasificación bastante genérica es tener o agruparlos en dos grandes subgrupos, digamos así. Por un lado, los métodos generales y por otro, los particulares. Los generales son aquellos utilizados por todas las ciencias. Entre ellos tenemos la inducción-deducción, el método de análisis-síntesis, concreción-abstracción, etc. En cambio, los particulares son aquellos que se utilizan en la investigación de un determinado fenómeno de la realidad. Es decir, en cada área del conocimiento tienen sus propios métodos para realizar investigación. Generalmente son utilizados por una sola ciencia. Igual, también como mencionaba, hay otro tipo de clasificaciones de los métodos. Así que en este momento veremos algunos de los más importantes. Dentro de los métodos teóricos tenemos el método de análisis, de síntesis, el inductivo-deductivo histórico. El análisis consiste en descomponer los componentes de forma individual para estudiarlas de forma individual. Síntesis, por el contrario, consiste en integrar los componentes dispersos para estudiarlos en su totalidad. El método inductivo es un razonamiento que posibilita obtener conclusiones generales a partir de hechos particulares. Y el deductivo es el razonamiento que posibilita establecer predicciones partiendo de lo general para explicar lo particular. Otro método también utilizado es el método histórico, que es aplicado al análisis de los hechos de determinada época y en relación con otros. Se aplica no sólo en la disciplina de la historia, a la filosofía, sino también es útil para cualquier campo del conocimiento. Otra subclasificación lo vamos a tener como métodos empíricos. En esto queremos mostrar tres, observación, medición y experimentación. Observación es el método de recolección de información en forma sistemática, que es válida, confiable e intencional. Muy importante acá la percepción del que está observando. La medición es el método basado en la recopilación de datos cuantitativos que indiquen regularidades. Y la experimentación, parte de observaciones y modelos o teorías para formular hipótesis que se confirman o niegan mediante la comprobación reiterada del comportamiento de elementos del fenómeno y sus relaciones. Entonces, en nuestro proceso de investigación, cada uno de nosotros va a ir seleccionando un método, método teórico o método empírico. Decíamos, como parte de la metodología debo establecer el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final del estudio, es decir, los resultados, van a tener mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Tipos de diseños. Básicamente, tenemos esta clasificación. Diseños experimentales y diseños no experimentales. En los experimentales, el investigador manipula las variables, deliberadamente. Pero, ¿cuál de las variables? Vamos a tener mínimamente dos, unas variables independientes y otras dependientes. Entonces, manipulamos las independientes para ver cuáles son los efectos en las dependientes. En cambio, en el diseño no experimental, no hay manipulación de las variables. Solo se observa las variables en su ambiente, en su estado natural. Por ejemplo, un diseño experimental. Yo podría decir que a partir de la implementación de un banco de condensadores, voy a disminuir el factor de potencia, o voy a elevar el factor de potencia. Entonces, mi variable independiente sería, pues, el banco de condensadores. Y la dependiente sería el factor de potencia. Y el banco de condensadores puede tener varios valores. Entonces, puedo manipular y veo cómo va moviéndose el factor de potencia. En cambio, el diseño no experimental, podríamos aplicarlo, por ejemplo, en una investigación que quiera solamente describir las características de los sistemas de protección eléctrica de las viviendas en una zona. No se va a hacer ninguna manipulación. Simplemente se va a ir, se va a observar, se va a tomar datos y diríamos, ¿no? Hay viviendas con buena protección, con mala protección, con regular protección eléctrica. Es un diseño no experimental. Los diseños experimentales todavía se van a clasificar en tres. Los preexperimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos propiamente dicho. En el preexperimento tengo un solo grupo donde yo manipulo la variable, donde voy a tomar un antes y un después. En el cuasi-experimento tengo dos grupos. Igual en el experimento propiamente dicho. Tengo dos grupos, un grupo de experimentación y un grupo de control. La diferencia es que en el cuasi-experimento los grupos no se seleccionan aleatoriamente, sino que son grupos que han estado formados antes. De alguna forma ya estaban formados. En cambio, en el experimento propiamente dicho, utilizo la aleatoriedad para conformar los grupos. Y en los diseños no experimentales vamos a tener dos, básicamente. Los de corte transversal y los de corte longitudinal. En el transversal, como decía en el ejemplo, voy a ver las características de los sistemas de protección de las viviendas. En un solo momento voy, tomo una encuesta, un cuestionario, utilizando un cuestionario y defino cuál es su característica del sistema de protección. En cambio, en el longitudinal no. Voy a tomar valores a lo largo del tiempo. Puedo utilizar varios instrumentos a lo largo del tiempo para poder determinar tendencias. Bien, veamos un ejemplo. En la siguiente investigación titulada, Características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del distrito de Chilca o en Cayo 2020, determinemos el diseño de investigación más adecuado. Acá notamos que solamente debemos identificar las características. No sé cómo se encuentran los sistemas de protección. Alguien seguramente esté interesado en conocer si hay una buena, mala o regular, pésima, como queramos clasificar los sistemas de protección. Entonces, el método que mejor se gustaría sería el no experimentar y de corte transversal. En un solo momento voy, observo, utilizo mis instrumentos y determino la característica del sistema de protección de cada uno de ellos. Entonces, no estoy haciendo experimentos, simplemente voy y tomo los datos en su forma natural tal como se encuentran en este. Conclusiones. Un método es el camino o la vía de acceso para llegar a un fin. El diseño de la investigación es la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. En los diseños experimentales se manipulan variables independientes para observar sus efectos en otras variables independientes. Los diseños no experimentales se realizan sin la manipulación de las variables. Bien, muchas gracias. Los espero entonces en las sesiones de clase.